¡Ándale, pez! ¡Ándale, pez! Es leña de buenos troncos y sin hacer mucho ruido Los de pies de cosas malas, pero eso no se las digo Porque comprometo al hombre y deja de ser mi amigo Fue descalcito a la escuela y a veces por pañaraba Ahora tiene un avióncito y casi está en la playa Acapulco y Manchavillo, acapulco y gallata Desde Sudamérica a Alaska y yo lo miro desde el cielo Lo atienden como en mi casa, a donde quiera que llego Solo el sol que me alumbra, pero no come ni pueblo Fue descalcito a la escuela y a veces por pañaraba Ahora tiene un avióncito y cajitas en la playa Acapulco y Manchavillo, acapulco y gallata Y arriba la sierra, parientes ¡Vamos! 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 Gracias.